Saludos a todos los que nos siguen a través de la reacción. En este momento nos encontramos con Juan Carlos Chavarría, él es el director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, puesto que lleva ya desde el dos mil quince, y desde entonces, como director, se ha encargado de elevar varios proyectos. Buenas, don Juan Carlos, bienvenido. Muy bienvenido, un gran saludo a ustedes y a las personas que nos siguen en los diferentes mecanismos audiovisuales. Quisiera de verdad agradecer la oportunidad que se nos da de hablar de algo tan importante como es el galardón ambiental legislativo. Primero, quisiera contextualizar que la antigua oficina e iniciativa popular ya dejó de existir como tal, forma parte del Departamento de Participación Ciudadana. En ese departamento nos enfocamos básicamente a no solamente recibir iniciativas como el pasado, sino promover la formación cívica responsable, es decir, una educación para la participación ciudadana, que facilite una mayor incidencia en la toma de decisiones. Dentro de este esfuerzo, y en el marco de la ley que aprobó el galardón ambiental legislativo, ley número ochenta y siete cincuenta y nueve, desde el dos mil quince hemos impulsado diferentes convocatorias. Ante esto quisiera preguntarte, antes de continuar con la historia, ¿Quién propuso o de dónde sale la idea en el dos mil quince de iniciar con este galardón? En ese momento, un grupo de diputados y diputadas promovieron la necesidad de que la asamblea acoyudara en la formación cívica de los estudiantes de primer, segundo, tercero, educación diversificada, tema ambiental. Entonces, el proyecto fue presentado en la corriente parlamentaria y fue aprobado por una amplia mayoría. Estando en la presidencia de la asamblea legislativa, en el momento que se aprueba, don Francisco Antonio Pacheco Fernández. Muchas gracias, excelente dato. Entonces, sí fue aprobado exactamente por la asamblea legislativa y desde entonces se sigue aplicando. Podemos continuar. Efectivamente, es más, creo que es importante indicar que el galardón ambiental legislativo fue aprobado desde hecho desde el dos mil nueve, pero no es hasta que se crea el departamento de participación ciudadana y que asumimos la responsabilidad de llevarlo a cabo, es decir, ponernos el machete en el cinto y meterlo a construir algo nuevo con la ciudadanía. Fue que la ley empezó a implementarse realmente. ¿Quiénes participan en el galardón ambiental legislativo? Centros educativos, sean públicos o privados. Puede participar un colegio público de cualquier zona del país o puede participar un colegio privado. Primer, segundo y tercer ciclo de educación diversificada básica, es decir, puede participar desde escuelas hasta colegios a quinto año. Y es que a lo largo de la historia han sido varios ganadores, entre ellos escuelas y colegios, ¿cierto? Cierto, Ángeles. Ha sido un premio, primero, tal vez, si me dejaste aclarar, el premio es en efectivo, son, es el equivalente a cinco salarios base en un oficinista uno, el Poder Judicial, que que viene siendo actualizado aproximadamente a dos millones, dos millones quinientos mil colones aproximadamente, que se le da al centro educativo para que desarrolle el proyecto. Ángeles, ha sido una experiencia muy linda, de verdad, ver el esfuerzo, ver a los chiquitos, presentan un documento escrito, y después nos toca además ir a supervisarlos, es decir, no es solamente se enrique, ¿qué pasó? Hay que ir a visitar el centro educativo para garantizar que efectivamente fue bien utilizado. Pero el primer galardón, Ángeles, lo ganó la escuela de la Tigre de San Carlos, en un proyecto que se trata proteger todas las formas de vida, se utilizó para apoyar en un mariposario, pero también impulsar un trabajo comunal de rescate de vida silvestre, y entonces convirtieron la escuela casi de un aula, como en un centro de rescate animal. Fue sumamente hermoso, en realidad, el logro y cómo se integró la comunidad alrededor de este proyecto. Después, cosechando agua de una universidad, de un con de una, de una escuela en Pocosí, ¿verdad? Que promovió cómo poder aprovechar el agua llovida para usos de la escuela, inclusive con esa agua lograron alimentar un tanque de tilapias y otras cosas que les daba recursos a la escuela y generar reservas de agua para vender hortalizas y todo más que los mismos padres compraban. Fue algo realmente, o sea, cómo lo lograron después. Está un colegio en Puriscal, que ya imagínense que el bus llega dos veces al día, nada más. Es un colegio que llaman de puertas abiertas, o sea, no tiene instalación como tal, pero reciben clases en el Salón Comunal y propusieron un proyecto ecoturístico para generar especies de fracciones de animales y protección, así como mariposarios y otros mecanismos de vida silvestre de protección, para que pueda traer turistas a la zona y poder ayudar a la vida económica de su familia, para contarte algunos de los galardones que se... Ah, le puedo encontrar otro, Ángeles, me da permiso, sí. Por supuesto, sígame contando y a todos los que nos están viendo en este momento. Que tuvo un final triste, Ángeles, un final triste. Un colegio de la de Guanacaste, y logró ganar para que se llamaba el Bosque de la Marimba, el proyecto. Era reforestar maderas originales de las que se utilizaban en la en la marimba costarricense. No sé si tú sabes que ya el problema de las marimbas es que muchas de las maderas que se usan, porque tienen diferente tipo de acústica musical, ya están en vías de extinción. Entonces, la idea de ellos era reforestar en Guanacaste esos árboles autóctonos, para que además alimentarían la cultura de la zona, porque me imagino, Ángeles, que usted y cualquier persona que nos vea, nos escuche, no se imagina un Guanacaste sin marimba, ¿verdad? Entonces. Imposible imaginarse un Guanacaste sin toda su cultura musical. Entonces lo ganaron, compraron los arbolitos, lo sembraron, y por las sequías, perdieron la mitad de la de los sembrados, porque se incendió. Pero por eso te dije que había un final triste, porque todos los que te he contado son finales felices. Sin embargo. Y te hago una pregunta en específico, ya que ese no tuvo un final tan bonito, creo que llegó como a la mitad, podría decirse la felicidad, llegó a buena mitad. Don Juan Carlos, tengo entendido que si el premio, si no es ejecutado de la manera que ellos deben de cumplirlo y demás, el premio debe ser devuelto. En alguno de los casos, o quizás en este, esa regla se aplicó. Tiene que hacerse como usted lo dice, sin embargo, no es el caso de ninguno de los premios. Todos han cumplido con cabalidades más, han puesto más allá de lo que se les ha pedido con el apoyo de la comunidad, inclusive algunas empresas que se enteran y les pegan en la empujadita. En realidad, en el caso del Bosque La Marimba, cumplieron, ellos sembraron todos los árboles, ellos les dieron cuidado a los árboles, es una situación de carácter fortuito que emerge, y además están haciendo el esfuerzo para reforestar con sus propios recursos lo que perdieron. Entonces, me parece que sería castigar al justo Ángeles. De verdad, ellos lo merecen, y merecen ese premio y lo utilizaron para lo que era. Es literalmente llevarse como van dando las cosas, y pues en el camino si hay inconvenientes hay que llevar. Bueno, pero ese creo que ha sido el único de los demás casos, como los demás sí han sido desarrollados de manera exitosa. Muy lindo. Bueno, también ese, te lo repito, Ángeles, ese también fue exitoso, lo que pasa es que tristemente de que hay un rayo en el momento equivocado, pero en el lugar equivocado, perdón. Pero todos han sido exitosos, todos han dado los resultados, todos han invertido los recursos en lo que realmente se ocupa, y han generado un cambio importante los estudiantes, porque yo creo que uno podría enseñarles por los libros, muchas cosas, pero cuando se enfocan en un proyecto, y ven que ese proyecto se concreta, y que ese proyecto da vida, protege, mejora el ambiente, mejor educación ambiental no pueden tener ningún niño ni niña en ese sentido. Ahora, hablemos un poco cómo este galardón, pues trae sus frutos también para no solamente los niños, sino los padres de esos niños, la comunidad que usted nos ha hablado ahorita, incluso el desarrollo de ser en las comunidades. Este caso que mencionabas de Guapiles, del agua, y lo demás, pues, cuéntanos un poco al respecto. Con mucho gusto, te cuento. El proyecto tiene que estar enfocado, como te dije, el proyecto tiene más o menos un costo de dos millones y medio de colones, el proyecto va dirigido a temas que fortalezcan la educación ambiental, y o generen proyectos de rescate ambiental que promueva la participación comunal o de los vecinos en el proyecto. Todos los proyectos que te he mencionado han logrado este efecto, han sido proyectos en realidad con una con un gran impacto y solidaridad de sus comunidades, tanto en La Tigra como en Puriscal, etcétera. Ver no solamente a los niños, sino a los padres, a los vecinos involucrados en el proceso. Y le digo que verlo, porque en realidad estuve ahí presente, pude supervisarlo, lo evalué, y así lo han hecho. Ahora, creo que hay un detalle que es importante aclarar. ¿Cómo se define quién gana? Es un grupo de jueces externos. No son ni diputados, ni diputadas, ni funcionarios de la Asamblea Legislativa. Son representantes de las universidades estatales de Conare, participa generalmente en la Universidad de Costa Rica, UNA, TEC, UTN, UNED, y además la ERT. ¿Verdad? Y ellos, como miembros del jurado, ¿ante qué estándares se guían para seleccionar el proyecto ganador? La ley ya establece una serie de condiciones mínimas. Sin embargo, como expertos, ellos establecen una tabla de evaluación, y a partir de esa tabla de evaluación, someten a los diferentes proyectos escritos, y gana el que obtenga mayor puntaje. Ellos votan por puntos, básicamente. Ellos, de forma individual, determinan un puntaje de uno a diez, de acuerdo a sus criterios y observaciones. Bueno, en un primer, ¿se puede hablar como hablamos en las Vueltas del Aguasima, Ángel? Eso tengo que ser muy propio. Tranquilidad, estamos en un lugar donde queremos comprender que lo que está pasando, y pues, impulsar a todos los demás. Con mucho gusto. Y entenderlo de la mejor manera también. El primer zarandeo de los proyectos, el juzgado lo hace, y saca, digamos, los primeros diez proyectos más calificados, después hace un segunda revisión, y ya ahí empieza a determinar quién es, quién es el que gana. Desgraciadamente, la ley sólo establece un primer lugar. Yo creo que debió haber hecho primeros, segundo y terceros, porque las decisiones son muy difíciles. Ángel, los proyectos son buenos, son de excelente calidad, ¿verdad? Entonces, deberíamos tener como un apoyo a algunos otros, pero la ley nos garantiza sólo el primer lugar, y para los jueces es un trabajo muy duro, pero para tranquilidad, quienes nos siguen, es un trabajo objetivo, hecho por académicos, y me acuerdo que uno de los presidentes del tribunal es el actual rector de la Universidad de Costa Rica. Ahí, siempre que me ve, se muere la red, se me dice, ¿cómo están las mariposas? ¿Verdad? Ajá. Don Gustavo. Don Gustavo, sí, correcto, don Gustavo es el don rector. Y te hago una consulta, a lo largo de la historia de 2015 hasta acá, ¿cómo ha sido el número de participantes, instituciones que se han pues inscrito a esto? Verás que no ha sido muy alto, sí, hemos hecho esfuerzos, se ha coordinado con el Ministerio de Educación Pública, hemos intentado ir a visitar diferentes zonas, y digamos que en el momento, Ángeles, que ya veníamos como mostrando una subidita en los esfuerzos y los y la coordinación daba mejores resultados, se nos vino la pandemia. Llegó la pandemia. Tuvimos que suspender el galardón ambiental legislativo. Básicamente, ya habíamos logrado una coordinación importante con las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública, habíamos logrado alcanzar, digamos, una coordinación con vida estudiantil del MED, y está ya la pandemia. Eso nos afectó directamente la tasa de crecimiento. Hoy estamos volviendo a resurgir como el ave fénix, intentando reconstruir las alianzas y los acuerdos necesarios para que este importante concurso pueda fortalecerse y consolidarse a favor de los estudiantes. Repito, aquí no se trata de ganadores o perdedores. Aquí lo que realmente se intenta es de que los niños puedan construir con sus cabecitas, con la dirección de sus padres, con el apoyo del docente, un proyecto de carácter ambiental sostenible que promueva en ellos el valor cívico de la protección ambiental, y que además motive a toda la comunidad a formar un gran equipo dispuestos a lograr ese objetivo. Creo que tal vez una deuda que tenemos, Ángeles, es que no hemos revisado estadísticamente, y ahora que usted me presiona, me declaro presionado y lo voy a hacer, cuántos los proyectos que no ganaron el galardón ambiental legislativo, al final, por la motivación de los padres lograron concretarse. Creo que esa es una deuda que tenemos que realizar, y podemos investigarlo junto, Ángeles, en una verdadera rendición de cuentas. Me parece muy bien, me parece que lo podemos publicar en la reacción. Primero con ustedes, derecho a información. Y te hago una pregunta, ya que me lo decía, estamos resurgiendo como el AVE Fénix, este año, ¿a cuántos proyectos usted como director quisiera apuntar? Que toda la población estudiantil, pues, se siente identificada con este proyecto, con esta idea, y pueda apuntarse, y sobre todo el apoyo de los papás, ¿verdad? Pero, ¿a cuántos apuntan este año? Me parece que nosotros debemos apostar a más de 50, 60 instituciones educativas, que es un número muy conservador, porque son muchísimo más, pero con ya 60, 70 proyectos, 60, 70 proyectos, no 50, 60, 60, 70 proyectos que tengamos, ya es una buena base para seguir creciendo e ir ampliando las solicitudes. El número de participantes a futuro. Porque, Ángeles, como te digo, cuesta mucho hacer las motivaciones. Hoy, por ejemplo, estábamos dando una charla en la ofensoría de los habitantes, y pudimos hablar con la gente del Ministerio de Educación Pública, en el tema ambiental, y con el cuerpo de capacitación docente. Vamos a aprovechar esos espacios para también promocionar el galardón ambiental legislativo. Seamos sinceros, Ángeles, además de los niños y niñas, y de los padres, debe haber una voluntad del profesor, de un profesor que diga, quiero que mis estudiantes participen, porque esa responsabilidad del director o directora, o del profesor que asume, implica más trabajo, más esfuerzo, pero creo que el valor cívico que le va a dar a sus estudiantes no tiene precio. Entonces, promueve, todos los docentes que nos vean por este medio, les pido que demos esa empujadita, trabajemos en el proyecto, hagamos algo diferente. Además, que la placa que vaya a colgar en esa escuela, si ustedes ganan, siempre dará fe de su vocación docente en beneficio de nuestros niños y niñas. Muchas veces vale más la experiencia que la teoría, ¿cierto? Así es, Ángeles. Don Juan Carlos, al inicio de la entrevista nos explicabas que este galardón tiene como premio económico un salario de un asistente del Poder Judicial. Cinco, Ángeles, cinco salarios base. Cinco salarios base. Si viene siendo como dos millones, dos millones quinientos mil aproximadamente para el no es mucho, pero por lo menos es una empujadita para poder desarrollar algún proyecto. Y como le digo, yo que soy de campo, Ángeles, yo soy de las vueltas de la huelga de Malajuela con mucho orgullo. Y además he estado en la asociación de desarrollo. Usted ya puede entender por qué a mí me gusta el medio ambiente. Si me voy a esconder a él, debajo de los palos dicen los amigos. Pero cuando un colón entra a una comunidad organizada con un director y con un profesorado con visión, te apuesto que ese colón se puede convertir en cien, porque todos aportan algo para que ese proyecto sea mucho mejor y más grande. Eso lo vi en siempre los padres de familia dan muchísimo más para que ese proyecto sea más grande. Este premio económico, ¿de dónde provino los recursos? Del presupuesto de la República, del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Le reitero a los costalicenses y las costalicenses que nos siguen, que es un premio criado por ley. Entonces hay una obligación de ejecutarlo. Sin embargo, tengo que agradecer a don Rodrigo Arias y a los miembros del directorio Melina Jó y Luz María Alpiza por haber autorizado que este año se ejecutara de la manera adecuada y agradecerles también que garantizaran el contenido presupuestario por medio de la decisión ejecutiva de don Antonio Ayales para que fuera otra vez una realidad después de dos años que como la bella durmiente estuvo en en jaula de cristal esperando que termine la pandemia para volver a los centros educativos. Hemos vuelto como el ave fénix. Esa es la mayoría de los estudiantes. Te gustó la del ave fénix. Sí, sí, en realidad que los profesores lo vean como una gran gran oportunidad para educar a sus estudiantes y reitero la invitación. Hágalo, si ustedes quieren realmente participar pueden llamarnos al veintidós cuarenta y tres veintidós veinte. Pueden llamar también al veintidós cuarenta y tres, ya te digo, tan 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 veintidós cuarenta y tres veintiocho nueve cinco o al correo galardón ambiental arroba asamblea punto geo punto cr. Estamos para 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 servirles, aclarar cualquier duda y si ustedes quieren que nosotros nos conectemos por por una videollamada o que vayamos a visitar su centro educativo para motivar la participación, no duden que lo haremos, estén donde estén. Don Juan Carlos, si nos falta un punto muy importante, el galardón de este año, el nombre por peculiar, por específico, que se ha seleccionado para el dos mil veintitrés. Este año se llamará el galardón ambiental legislativo dos mil veintitrés parque nacional La Cangreja. ¿Cómo se selecciona el parque en cada año que que se hace el galardón? La ley, la la ley lo que establece ángeles es que debe ser algún el nombre dedicado a alguna persona o un lugar que sean significativos para el medio ambiente. El primer galardón se dedicó a los a un líder indígena que que fue asesinado protegiendo el la cueca del río y alrededor de Orozi. Pero a partir de ahí hemos utilizado nombres de parques nacionales en diferentes ocasiones en siempre intentando ángeles de que sea una provincia diferente a la vez. ¿Verdad? Con generarle la vuelta al país. Eso ha generado alguna confusión. Algunas personas dicen entonces tiene que ser un un proyecto para el parque La Cangreja. No. Puede ser un proyecto sobre cualquier parte del para cualquier parte del país y sobre cualquier tema ambiental. Pero es eso nos permite el simbolismo de recordar ¿verdad? ¿Y este año ante qué parámetros se decidieron seleccionar este parque? Mira, hicimos una evaluación sobre diferentes zonas del país, sobre todo aquellas que no se habían sido nominadas antes y decidimos que este este parque por su diversidad, por la necesidad de apoyo y crecimiento que requería era importante visibilizarlo y lo propusimos dentro de una terna al al directorio que es el órgano que al final decide con quién a qué nombre le asigna. Gracias a Dios siempre nos siempre nos ha tomado unas recomendaciones y en este caso fue La Cangreja. Bueno, y usted nos podría contar cómo es que nos damos cuenta los juzaricenses quién ganó este galardón? Claro que sí, Ángeles. Primero, déjame contarte, el procedimiento es así. Los muchachos o las muchachas, los niños o niñas mandan el proyecto por correo electrónico. Nosotros lo recibimos o por WhatsApp o lo vienen a dejar aquí. De eso se recibe un sobre cerrado y se le entrega al jurado. El jurado lo revisa. Este año, como tuvimos un retraso, vamos a correr todo para no afectar la participación. En el mes de agosto aproximadamente estarían revisando la documentación hasta mediados de septiembre y estaríamos aproximadamente a finales del mes de septiembre anunciando el ganador en las diferentes redes sociales de la Asamblea Legislativa y en un acto formal de premiación en la Asamblea Legislativa, en el Salón de Jefes de Estado, donde se entrega una placa y se entrega en ese momento la totalidad del premio efectivo. Bueno, simbólico, porque en realidad usted sabe que lo que se va a hacer es darle una transferencia. No vamos a mandar a los niños y a las niñas con plata en el bus, pero se les hace una transferencia y se da un cheque simbólico. En ese momento ya toda la sociedad Costa Rica y usted, doña Ángeles, está invitada para que nos acompañe. Ahí estará la reacción. Vieras que sí, te cuento que además es muy emotivo porque todos los educativos han hecho un acto cultural relacionado a su proyecto, teatro, danza. Voy a contarte una infidencia, Ángeles. Claro. Que no salga, que no salga, por favor, de las personas que nos oí, de los millones que nos van a oír hoy. Es correcto. Imagínense que una vez estaba del presidente Rafael Ortiz Fábrega y resulta que la Escuela de la Tigra nos liberó un montón de mariposas azules preciosas en el plenario legislativo y había sesión en la tarde. Tuve que salir corriendo al mariposario del Museo Nacional para que viniera un experto a ayudarme a rescatar las mariposas. Pero bueno, y yo diciendo que no me prendieran el aire acondicionado que me las iban a matar de frío los pobres mariposas. Pero es parte de esto. En ese momento el que va conmigo buscando mariposas es el actual diputado Alejandro Pacheco, que era jefe del área de formación en ese momento. Entonces, Alejandro y yo, y el experto del parque, del Museo Nacional, intentando ganar mariposas para liberarlas. ¿Son una de las anécdotas que pasan cuando está llegando el proceso del galardón, ah? Ay, Ángeles, y también, por ejemplo, cuando fuimos a la Escuela de la Tigra a hacer la supervisión. Yo iba a supervisar, no nos tenían un acto cívico preciosísimo, con bailes, danza folclórica, todo lo demás, y nos llevaron a ver los animalitos y todo lo que habían hecho con los recursos, y efectivamente, como te dije, un color se convierte en cien, porque cuando la gente empieza a ver que algo se hace, y algo es algo bueno, sobre todo la gente en el campo, Ángeles, tiende a meterse y decir, yo quiero colaborar. Sí, sí, se sienten identificados con la comunidad y con las instituciones en específico. Bueno, don Juan Carlos, un último mensaje para toda la población, ya durante toda la transmisión hemos estado invitándolos a que participen y demás, pero creo que nos gustaría, además, un último mensaje de su parte para que toda la población estudiantil pueda sumarse a esta iniciativa. Muchas gracias, Ángeles. Niños, niñas, jóvenes, que nos puedan oír, profesores, profesoras, Costa Rica necesita fortalecer los valores, los valores que nos han identificado, los valores que nos han diferenciado. Estos valores que, como país, la paz, la democracia, han constituido el norte que en décadas anteriores guió el desarrollo de Costa Rica. Entre estos, estar del medio ambiente. Participar en este galantón es más que ganar o perder. Es una oportunidad para formar, involucrar y emocionar al estudiantado nacional para que puedan hacer la diferencia, enseñarles que se puede pensar a hacer cosas innovadoras, hacer cosas diferentes que repercutirán en el bien. Porque, como lo he dicho siempre, son las pequeñas cosas que hagamos en cada día las que mejoran la condición de vida de todos. Por eso, este proyecto puede ser un poquito de millones de colores, pero, sin embargo, puede constituir una gran diferencia en esa formación cívica, ambiental y ciudadana que ustedes quieren darle a sus estudiantes. Hemos estado con Juan Carlos Chavarría, el director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, le agradecemos haberle compartido con la reacción y le invitamos a usted a participar de este galardón, este año en el que, como bien lo dijo don Juan Carlos, es volver de la pandemia, es reactivarse y, como también lo dejó muy en claro, muchas veces es más importante la práctica que la teoría. Muchas gracias por seguirnos y estaremos viéndonos por medio de la reacción. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. 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 Gracias.